Las terminales de buses tuvieron más afluencia que la acostumbrada en días ordinarios. Decenas de salvadoreños se trasladaron al interior del país para unirse en el seno de sus familias y celebrar a los padres del hogar. Ese es el caso de Glenda Bautista, quien no deja pasar esta fecha especial para visitar a sus padres. ¿Se va a reunir con su familia? Sí, con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Sí, a pasar un feliz día con ellos porque gracias a Dios los tengo presentes todavía, mis viejitos ahí. Quiero ir a verlos y cuidarlos. Pasar un fin de semana largo con ellos. Para muchos este será un fin de semana largo y por eso deciden visitar diferentes lugares del país. En la Terminal de Oriente conocimos a Wilber González, es padre de dos hijos y aprovechó nuestras cámaras para contarnos cómo su vida cambió desde que nació su primer hijo. Pues muy orgulloso por ser papá, para mí es un orgullo tener a mis hijos y me siento feliz y contento. A pesar de ser un día festivo y para rendirle un homenaje a los hombres que luchan día a día por sus hijos, hay quienes prefieren no descansar con tal de obtener el sustento diario y llevarlo a su hogar. Pues aquí andamos, trabajando y ganando doble. ¿Desde qué horas está trabajando? Llega tarde, como a las 8 de la mañana quizás. ¿A qué horas termina su jornada? Llega tarde, como a las 7 de la noche, 7 a 8. Recuerde que las tres terminales de buses trabajarán en horario normal. Tómenlo en cuenta, pues aún está tiempo para tomar su descanso fuera de la capital. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Pamela Valladares.